Fuerza murió del amor Se encuentra cuanto es el amor De cada quien Se puede ver la dignidad De que tenor y calidad Es cada ser Pero lo incierto en el amor Es cuando a veces un actor Se quiere ser Y es difícil en verdad En esos teatros se pondrá Pues no hay sinceridad Pero el amor enseña El amor La vida Es como este Cotente al sol Y ave con más oscuridad Y en cada quien Se ve la mano Según su amor Y allá veré Es mi voluntad Habrá también mi dignidad Mi bendición En el amor y en la vida Y allá veré Y allá veré Con claridad Como estoy con un canso Que le pongo a un sentido Que en cada quien se ve la paz Según su amor Que en cada quien se ve la paz Habrá también que ya